qué tal mis amigos de youtube como están muy buenas tardes aquí pues queriendo darles en este año un tips pero sin antes hacerles en agradecerles primero por todos los que ustedes están visitando en nuestro canal tanto en el país como youtube deseándoles en lo mejor para ustedes en este año en este 2023 que todo les vaya muy bien que sean éxitos especialmente para ustedes que les guste andar pues buscando los tesoros las cosas escondidas mis amigos como les digo y pues éxitos y que no decaigan mis amigos porque esto no es que es solo de un rato el andar persiguiendo las cosas buscando las cosas los misterios los tesoros realmente que coge coge tiempo es paciencia pero a la larga se consigue el que la busca la consigue el que la persigue la consigue así es mis amigos pues aquí en esta vez vamos a darles un tip muy especial esto pues como es de los de los tesoros no en esta vez vamos a hablar mis amigos como saber si en su casa o en su finca o en su hacienda existe pues tesoros escondidos no una de las señales muy 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 claras son las llamas a veces uno se ve arder sale por ejemplo en la noche hacer algo afuera y de quemar y luego pues usted va al siguiente día mis amigos y no encuentra nada ya no ve que no sólo vio que ardió pero al siguiente día no ve nada y usted se sorprende qué pasó entonces una de las cosas mis amigos una de las grandes señales el ver arder el ver quemar mis amigos otro otra de las cosas mis amigos es por ejemplo cuando ustedes en su casa los animales se tuercen se vienen a inclinar se vienen a chuckear entonces una de otras señales mis amigos los cuyes nacen con los animalitos las abecitas se tuercen hacen con las patitas hacia atrás son unas otras de las grandes señales mis amigos muy importante mis amigos otras señales mis amigos otra de las grandes señales es por ejemplo en los misterios algo por ejemplo usted está descansando y oye que se caen las cosas que se que se caen se golpean ruidos no si mis amigos usted baja a ver y realmente no encuentra encuentra tal como estaba o sea no no está nada todo está igual por ejemplo algo que se le cayó y total usted baja a ver y suena duro mis amigos es otra de las señales mis amigos otra de las señales importantes que hay que hay que ver que realmente en su en su en su propiedad o en su casa hay algún misterio si mis amigos qué pasa que cuando nosotros cuando nosotros morimos mis amigos nuestro espíritu no descansa en paz mientras no se saque no se mueva de ahí las cosas y mis amigos o sea esas son señales entonces por eso hacen caer y usted va a ver no no es nada no 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 ha pasado nada pero o sea eso quiere que eso le quiere decir que hay adentro está ahí hay algo dentro de su casa y algo o sea no es que por ejemplo porque alguien le diga mis amigos oiga vea en su casa usted tiene algo enterrado saquémoslo o sea mucho cuidado mis amigos mucho cuidado con dejarse engañar porque si hay gente que realmente se dedica a eso a engañar a estafar mis amigos entonces es importante cuando usted mismo vea o por ejemplo sus abuelitos sus papás han visto no y realmente bueno es delicado si no si es súper delicado y peligroso para sacar mis amigos un entierro sí pero las señales tienen que existir no que le digan que alguien haya visto o haya vivido algún algo anormal algo paranormal si mis amigos entonces son unas de las buenas señales que realmente si hay algo enterrado adentro mis amigos hay un tesoro otras las cosas por ejemplo en sueños hay mucha gente que sueña no es por qué porque los espíritus le quieren brindar algo a usted si leo le están ofreciendo alguna cosa algún tesoro le están dando no entonces ahí es recomendable mis amigos en estas cuestiones en estos casos cuando le hagan soñar que le quieren dar algún tesoro alguna cosa son esas son cosas muy importantes pero aquí viene el pero mis amigos cuando le hagan soñar ustedes nuevamente cuando ustedes vuelvan a dormir sea que se yo uno los dos días o que se yo pídanle a ese espíritu a ese a ese ser que le ha hecho soñar que le haga soñar una vez más sí entonces ahí se confirma que realmente si usted diga bueno en realidad qué es lo que quieres qué es lo que pretendes qué es lo que estás deseando qué es lo que pide qué es lo que pides si por ejemplo muchos quieren que le pasen una misa que le den flores que se yo muchas cosas no entonces son esos sueños son pasivos no es que sean muy raro esos sueños siempre son pasivos pero le están dando le están queriendo entregar por ejemplo le digo un objeto ya le están entregando entonces que nuevamente le vuelvan a hacer soñar y ahí confirman realmente sí pero mis amigos al rato de que vayan a sacar eso sí les recomiendo a tener realmente mucho cuidado sí porque nos puede nos puede pasar que se yo imagínense ustedes por sacar un tesoro que se enferme porque sí sí suele pasar a veces que se enferme entonces ahí realmente buscar a una persona que le pueda ayudar para sacar ese tesoro sí mis amigos de eso les recomiendo pero de ahí que ustedes se dejen convencer por alguna persona que le diga oiga en su casa existe un tesoro oiga que en su finca no les recomiendo no confíen no no confiar mucho en la gente no mucho pero si ustedes han visto realmente ustedes o sus abuelitos vivieron algo anormal ahí sí ahí sí con mucha cautela también porque la ambición tampoco es buena mis amigos cuando exista la ambición no es buena mis amigos entonces eso les hago esta recomendación mis amigos ya les digo unos ver a ver otra que se les aparezcan espíritus a también mis amigos por ejemplo suele pasar en las fincas mis amigos de animales de caballos que relinchan de aves que cantan y realmente y sucede que no hay nada sí mis amigos entonces esas son ahí son señales de que ahí sí hay un entierro sí ahí ahí está ese entierro entonces cuando todas esas cosas que les estoy haciendo esta recomendación ustedes lo vivan ahí sí o lo que hayan vivido pero que le digan que chúticas vengan de pronto una persona extraña y le digo oigan su en su propiedad hay un hay un entierro no confiar porque como saben ellos si a veces dentro de la familia no se ha oído nada no hay ningún comentario entonces no no esa gente a lo mejor le está queriendo hacer una mala jugada mis amigos esta recomendación pues les hago si mis amigos como les les digo pues realmente cuando ustedes ya vean a esas anormalidades que pasen ahí ya no es recomendable que estén los niños porque se enferman si mis amigos le les puede pasar darles mal aires mal aires mal aires bien fuertes y pasar es algo grave mis amigos como les digo pues la esa candela que se les ve no es más que el gas que emana donde está el entierro mis amigos y obviamente algo que me olvidaba por ejemplo les digo suponiendo que aquí es por aquí salga el fuego digamos si ven a arder si mis amigos me encarga ese no es el lugar ese no es el lugar donde está el entierro rara es la vez que salga por ahí es bien difícil siempre está que se yo donde está el fuego si donde arde está que se yo a unos 10 metros 15 metros o alrededor si mis amigos por qué pasa eso no es exactamente por donde ponen a la llama ahí está no 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 nos confundamos de ahí siempre está alrededor porque porque muchas veces hay raíces de los árboles las raíces entonces qué pasa que el gas siempre busca donde hay grietas si se va buscando y sale por eso muchas veces mis amigos se ve a arder en los árboles y no es que está debajo del árbol ojo mucha esa recomendación les hago mis amigos entonces siempre se le digo el gas busca salir porque la raíz fue abriendo camino no entonces por ahí va el gas y sale entonces muchas veces ve ahí ardió en el árbol ahí está ahí van hacia el hueco ahí no está entonces siempre o alguna grieta ya le digo el gas siempre busca busca algún lugar donde salir se busca busca abrirse no entonces esas recomendaciones hago mis amigos y cuando vayan a sacar el entierro eso sí les recomiendo buscar a alguien que realmente sepa si mis amigos no lo intenten no porque queremos realmente que nosotros no no es si es cuestión de ustedes pero les hago esa recomendación muchas veces hay gente que se ha muerto por sacar ese tesoro mis amigos y chuta tener mucho cuidado no llevar niños señoras especialmente que que es un bien peligroso entonces y para acabar siempre son impares mis amigos ya les digo pues si le intentan protéjanse bien cuídense bien mis amigos y que este año sea lo mejor para ustedes pero sin antes de hacer es una recomendación que ya les digo pues visiten mi canal estamos en youtube estamos en el facebook también puede ser para que se suscriban recomienden nos den un like que tanto bien nos hace para nosotros mis amigos y para poder seguir subiendo vídeos no eso lo digo les recomiendo y pues este año sea de lo mejor para ustedes en este nuevo 2023 y un abrazo para todos mis amigos de como es de méxico guatemala colombia perú muchísima gente que ha visitado allá del perú mis amigos pues les agradezco bastante y igual sigan recomendándome y estaremos viendo pronto mis amigos